Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no paga apenas comienza C'est comme si C'est comme ça Ma chérie Francia, Colombia Me gusta Freeze K.Balvin Willy William Te gusta Freeze Los DJ no vinte le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le paramos, mas nunca paramos Se son topado y también No le paramos 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 No 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 Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.